Nos quedamos viendo, revisando el concepto de funciones nacionales. Comencemos por repasar qué es un número racional. Un número racional es una razón o proporción entre dos números enteros. Vamos a decir, el número que resulta de la proporción entre el número P y el número 1. El resultado es un número R, que sería el racional. ¿Qué es una función racional? Pues sería la función que surge de la proporción entre dos funciones. P de X y Q de X, sería usando las mismas letras, pero no son números. Bueno, sí son números, pero relacionados o dependientes de otro número, del número X. Y tendríamos entonces una nueva función que sería R de X. Podemos así definir lo que es una función racional, donde en particular, mientras que entre el número racional P y Q son números racionales. Es decir, números enteros que pueden ser positivos, negativos o cero. ¿Bien? Son números reales. P y Q. P de X y Q de X, que son polinomios. Son polinomios. Que por cierto, el polinomio más simple sería un monomio. Un polinomio del número de miembros del polinomio es igual a 1. ¿Bien? Normalmente sería un monomio más que un polinomio, pero podemos considerarlo también como un polinomio donde n es igual a 1. N siendo n el número de miembros del polinomio. Número de términos del polinomio. Bien. Pongamos un ejemplo de una función racional. Ya vimos algunos ejemplos previos, pero veamos algunos otros. P de X entre Q de X sería la función P, sería un polinomio entre el sublinomio, 2X cúbica menos 5, que está en proporción, es un binomio, tiene los términos, 2X cúbica es 1, menos 5 es el segundo. Y pongamos en el denominador, relacionado con el numerador, un trinomio, es decir, una función que tiene tres términos. No poner potencia 2. Recuerden sacar su papel milimétrico, calculadoras, lápices, gomas, plumas. X cuadrada menos 20X, más 1. ¿Y cómo es esa función? Calculemos. Calculemos. Es decir, hagamos una tabla para luego representar gráficamente esta función racional. La tabla sería de X, recordemos que P de X sería, P de X entre Q de X sería igual a Y. ¿Bien? O a la función F de X. Es decir, F de X sería igual a esto, pero F de X es P de X entre Q de X, siendo P de X, 2X cúbica menos 5, y Q de X, X cuadrada menos 20X más 1. Hacemos nuestra tabla de X contra Y. Desde menos 4, menos 4, menos 3, vayan calculando, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. La que les puedo calcular rápidamente es cuando X vale 0, que va de menos 5. Esa es la más fácil. Es decir, todas las X multiplicadas por 0, da 0, queda menos 5 entre 1, es menos 5. Cuando X igual a 1, tendríamos 2 menos 5, menos 3, y abajo tendríamos menos 19. Sería entonces, número positivo, ¿sí? Menos 3 entre menos 19, sería 3 decimonovenos. Entonces, tenemos menos 4 al cubo por 2 menos 5, entre menos 4 al cuadrado por 20 menos 5. Más bien menos 20 por menos 4, o sea, ahí nos da el número positivo, más 1. Y tendríamos que resolver esa proporción. ¿Cuánto es el resultado? ¿Alguien ya tiene el primer resultado? Lo que pueden hacer es repartirnos, empezar a trabajar en equipos y repartirnos en la lacha. Tú calculas el primero, yo calculo el segundo. Voy a hacer equipos de 8 para acabar más rápido. Como se dan cuenta, resolver una función relativamente simple, no es tampoco Y es igual a X más B, es una recta, es una función más compleja que una recta. Entonces, resolver nueve valores, nueve puntos, toma tiempo. ¿Cuánto tiempo nos está tomando? Eso es el cálculo o el cómputo. Mientras más compleja la función, más tiempo nos toma. Y están usando calculadoras electrónicas. Imaginen cuánto les tomaría si usaran abacus o si usaran teles nada más. Estaríamos, por ejemplo, hablando de, para el primer punto decíamos, 2 por, menos 4 al cubo, menos 5 entre, menos 4 al cuadrado, menos 20 por, menos 4. Más 1. Esto sería, entonces, decíamos, ¿cuánto es? Menos 4 al cubo, 4 por 4 es 16. 16 por 4, 4 por 64, 4 por 1 es 4, 4 por 1 es 4, 2 son 6, sería 64, menos 64. Por 2, sería 4 por 2 es 8, 2 por 6 es 12, menos 128, menos 5, esto es, eh, menos 132, no, 133. Y eso si no me equivoco. Entonces ya tengo el numerador, ya sea, menos 133 entre, en falta de numerador. Menos 4 al cuadrado, sería, eh, menos 4 al cuadrado, sería, más 16, eh, 4, no, sí, 4 por, sería 16. Menos, eh, menos, eh, menos 4 por 20, 4 por menos 20, vamos a decir. Bueno, ¿qué es eso el tío, si no me equivoco? Si, se da 4 por 00, 4 por 2, 8, 80, sería, más 80. más 1 entonces sería 180 más 16 son 96 más 1 son 97 entonces aquí es menos 133 entre 90 97 97 no tan decimos por cierto ¿cuánto sería este 4? menos 1.37 ok menos 1.37 para el segundo punto menos menos 0.84 ok para el tercero menos 0.46 para el menos 1 menos 0.31 sería menos 50 ¿sí? no menos 5 menos 6 menos 5 es entero negativo 3 entre 19 ¿cuánto dio el siguiente punto? 0.16 0.16 para 2 0.31 para 3 ¿negativos? ¿sí? menos es también negativo positivo para 3 para 3 menos 0.98 menos 0.98 para 4 menos 1.98 menos 1.91 vamos a ver entonces el valor máximo positivo sería 0 el valor mínimo máximo negativo es menos 5 ¿no? vamos a poner aquí menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y tenemos desde menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 1 2 3 4 4 4 es menos 1.37 para menos 4 es menos 1.37 es como por aquí para menos 3 es menos 0.84 es como por acá menos 2 es menos 0.46 es como por aquí menos 1 es menos 0.31 es como un tercio como por acá 0 es menos 5 vamos a ponerlo aquí 1 es más 0.16 ¿seguros? no es negativo es positivo casi 0.2 sería como por aquí menos 0.31 para 2 otra vez por acá menos 0.98 es casi menos 1 es menos 1 es menos 1.95 es una barradura ahí 2 y para menos 4 es menos 1.95 casi menos 2 ok calculen por favor hasta 6 5 y 6 y alguien calcule para 0.5 ¿verdad? sí 0 menos 0.5 en x y más 0.5 tenemos un valor aquí otro acá y estos dos el 5 y el 6 entonces 4 puntos más hasta aquí tenemos esto menos 3.31 ¿para cuál? para 5 para 5 menos 3.31 3.1 tercio 3.1 tercio ok y para 6 menos 5.14 menos 5.14 o sea poco menos de menos 5 teníamos algo así un poco arriba y un poco abajo ¿qué sucede? aquí parece que se viene tengo este punto un tanto aislado viene de acá o viene de acá o sea hay aquí una incertidumbre 8 tanta como la estabilidad del volador ¿cuánto da? con menos 5 y más 5 más o menos punto 5 y más punto 5 ¿cuánto da? ¿cuánto da? más punto 5 es punto 54 más punto 5 es punto 54 o sea más punto 5 es punto 54 está por acá más o menos a la mitad y menos o sea parece que sigue aumentando ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? a ver alguien calcule más 0.1 y menos 0.1 ya estoy tratando de acercarme a 0 ya se dieron cuenta ¿cuánto da? ¿cuánto da? es decir habría habría algún límite aquí como cuando tenemos una hipérbola pongamos voy a pasar aquí una hipérbola la hipérbola típica es una cosa así ¿ok? pero también así ¿ok? de modo que en una hipérbola clásica vengo de valores negativos y al acercarme a 0 aumenta el valor de y tendiendo a más infinito menos punto 1 es menos 1 punto 2 punto 6 menos punto 1 o sea del lado izquierdo del 0 ¿menos cuánto? menos 1 punto 66 está como por acá entonces pareciera que este ¿sí? se dan cuenta de alguna manera aquí no es más me parece que sería algo así tiene esta curva y al acercarse al 0 sigue para acá tiende a cuando tiende a 0 desde la izquierda tiende a menos infinito y cuando tiende a 0 desde la derecha tiende a menos infinito entonces aquí lo que vemos es que para esta función cuando el límite de esta función x tiende a 0 cuando x tiende a 0 el límite tiende a más infinito más infinito o menos infinito debemos especificar que para esta función f de x para el límite de f de x siendo f de x esta función racional es igual a si x tiende a 0 desde la izquierda y es menos infinito y para esta función el límite de la función cuando x tiende a 0 desde la derecha es más infinito entonces cuando para una función racional que es el cociente entre dos polinomios por lo tanto tenemos una función polinómica racional cuando el orden del numerador esta es una función de tercer orden es mayor que el orden de la función del denominador es una función de segundo orden cuando el orden del numerador de la función del numerador es mayor que el orden de la función del denominador el límite de la función puede tender a más infinito o a menos infinito dependiendo de desde donde nos acerquemos a el límite de la función que sucede si tenemos invertido la proporción de el orden de la función racional de los componentes de la función racional en otras palabras si el orden del numerador es menor el orden de la función del numerador es menor que el orden de la función del denominador pongamos ahora o hagamos el ejemplo de otra función para no confundir llamemos de la esta que no la voy a quitar en verde g de x g de x es x cuadrada más 5 entre x cúbica más 10 un poco menos grande y menos compleja para tratar de resolver menos espacio un poco más tarde hagamos la tabla de x y y desde menos 5 hasta más 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 y 5 5 5 es menos laboriosa diríamos no es tanto fácil o difícil realmente esto no es tan difícil es como diría uno de mis maestros pura talacha mucha talacha porque son muchos cómputos o cálculos que hay que hacer simplemente para esto vemos que el primer cómputo es elevar esta al cubo luego el segundo es multiplicarlo por 2 el tercero es darle 5 o sea para resolver este binomio tengo que realizar 3 operaciones en el polinomio en el binomio del denominador son más operaciones primero un cuadrado luego una multiplicación luego una suma y luego otra suma x cuadrada menos 20x más 1 ahí ya son 3 operaciones más la operación del cuadrado más la operación del producto son 5 operaciones para este son 5 cómputos para este tenemos una potencia y una adición o sea una les recuerdo que la potencia es multiplicación es el producto de un número por sí mismo es la potencia y la de abajo también son una potencia y luego una adición ah y luego el cociente el cociente del numerador y del denominador ¿será por eso que a Blas Pascal se le ocurrió tratar de se le ocurrió inventar un dispositivo que le permitía hacer cálculos o cómputos de manera más ágil más rápida tal vez por eso se le ocurrió y fue el que diseñó la primera máquina para hacer cómputos o cálculos la primera computadora la diseñó Blas Pascal solo que nunca la construyó no sé que la hubiera construido quizá ya estaríamos en Marte o por lo menos en el lunes si no en el Marte si en el lunes no hoy es miércoles ya pasamos el martes bueno voy a borrar esta al trébola verde para no definir con la función verde lo que sí terminó pareciéndose en el sentido de que tiene dos asíntotas verticales a un trébolo la función azul ¿cuánto es entonces? ¿cuántos son? ¿cuántos son los valores de la función ¿cuáles son los valores? si los van teniendo vayas para menos 5 es 0.26 para menos 5 es ¿cuánto? 0.26 ¿para menos cuánto? ¿cuánto? menos 0.26 el 0.26 es negativo ok entonces menos 0.26 menos 0.26 ok menos 0.38 menos 0.82 menos 0.82 4.5 más 4.5 0.56 más 0.66 0.5 más 0.50 deberíamos ser para tratar de tener coherencia de hecho aquí tendrías que ponerlo cero ¿no? 5.00 ok para más 1 0.54 más 0.54 para más 2 0.50 0.50 3 0.37 0.37 0.28 0.28 0.28 0.28 ahora tracemos la menos 5 menos 0.26 ahí quieres a mí más menos menos 5 hasta más 5 ya tenemos 5 para menos 5 es menos 0.26 casi menos 0.3 5 4 3 es como por aquí ok para menos 4 es 0.38 es como 0.4 por acá para menos 3 es menos 0.82 menos 3 ¿cuánto era aquí? menos 0.84 es así que va ahí para menos 2 es 4.5 ¿qué cosas más lo que pasan? 4.5 a ver 1 2 3 4 y 5 entonces para menos 2 acá está el error cerquísimo 2 4 5 es por aquí más o menos quedó mejor para menos 1 es 0.66 por aquí ¿qué está pasando? para 0 es 0.5 0 es 0.5 aquí para 1 pero para 0 para 1 es 0.54 un poquito más arriba 0.50 vuelve a bajar 0.37 0.28 0.22 ok ¿qué es eso? ¿qué es eso? necesitaríamos tal vez otra vez otros puntos porque vemos que esto viene ah me faltó el menos 2 ah no está acá tengo esto que viene así luego está el punto 2 ahí arriba tengo esto que viene así y luego aquí tenemos una incertidumbre ¿no? será así y será o será así ¿qué es para si calculamos menos 2.5 menos 1.5 y punto 5 a ver vamos a ver entonces necesitamos menos 2.5 menos 2.5 menos 1.5 menos 0.5 y una vez más 0.5 para poder discernir qué sucede en este intervalo donde hay una variación grande en los valores necesitamos 4 puntos más para punto 5 es 0.51 para punto 5 más punto 5 0.51 0.51 por aquí vamos a decir vamos a esperar este punto menos punto 5 ¿cuánto? este es 0.53 ¿cuánto? 0.53 ok 0.51 0.53 es con el negativo ¿verdad? sí 0.53 vamos a ver qué pasa con este de aquí menos 2.5 es menos 2 menos 2.5 es menos 2.5 es menos 2 o sea hasta acá menos 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 1.5 es menos 2.5 es menos 2 entonces es este perdón ¿y menos 1.5? es 1.09 positivo 1.09 por aquí ¿ya tiene más cara de algo? a ver menos 1.5 resultó ¿cuánto dijiste? 0.4 no sí 0.1 no 1.09 ¿verdad? sí 1.09 menos 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 2.5 fue menos 2 ¿no? sí menos ¿sí? sí menos 2 menos 2.0 0 o sea venimos de menos .26 menos .38 menos .82 menos 2 y le hago 5 pareciera que esto viene así y podría y esto ¿cuánto es que esto viene acá? bueno a ver pareciera que el límite está en menos 2 o alrededor de menos 2 a la izquierda de menos 2 entre menos 2.5 y menos 2 calculen menos menos 2.1 y menos 2.4 menos 2.4 y menos 2.1 ¿el menos 2 ¿sí de cuánto es 5? 6 repitando ¿sí de menos 2? ajá porque menos 2 menos 2 ¿segundo sería un medio? según 0.5 ¿perdónde? 0.5 0.5 entonces aquí obtuvimos un error obtuvimos pero estamos siguiendo todo menos menos ¿cuánto dijiste? menos 1.5 para menos 2 no cambia mucho bueno bueno sí se cambia mucho para los 2 menos 1.5 ¿sí? sí a ver allá con sus compañeros agárrense de chongo a mí no me metan perifiquen menos 2 ¿dónde está este número? este punto está perdido ¿lo repetiste? no te creo te creo además no me haces hasta allá entonces hay unos que dicen que es menos 1.5 ¿los que son más 4.5? más 4.5 ¿dónde están? bien ¿cuál será el límite de esta función cuando x tiende a infinito? a infinito ¿el menos 2.1 es 12.73? ¿el menos 2.1? sí ¿el menos 2.1 es ¿cuánto? 12.73 12.73 menos 2.1 sale aquí lo que sugiere que este punto está bien y el menos 2.4 es menos 2.81 menos 2.8 menos 2.2 menos 2.2 menos 2.4 ¿cuánto? no entonces ¿qué es así? este es 2.5 ¿no? y este es 2.1 con menos 2.1 ¿cuánto es? 12.81 y con menos 2.4 menos 2.81 menos 2.81 si está bien este viene para acá entonces este no es no es entonces el límite cuando x tiende a infinito ¿cuánto vale? cuando x tiende a infinito ¿a qué tiende la función? a cero cuando el límite de nx cuando x tiende a menos infinito a cuando vamos a primero el límite de g de x cuando x tiende a infinito es cero el límite de g de x cuando x tiende a menos infinito cero el límite de g de x de g de x cuando x tiende a cuando x tiende a cuánto es igual a infinito o menos a más infinito o menos infinito aquí tenemos también asíntotas verticales necesitaríamos definir necesitaríamos calcular el límite donde x tiende a n x tiende a n de g de g de x cuando x tiende a menos n será igual a menos infinito a n desde la izquierda menos n a n desde la izquierda n desde la izquierda tendría a menos infinito aquí necesitaríamos sería n x igual a n desde la izquierda y aquí sería x igual a n desde la derecha bien entonces ¿de qué depende de la proporción del orden de magnitud de las funciones en el numerador y en el denominador vemos que entonces el comportamiento es distinto el comportamiento es distinto si la proporción del orden de las funciones en una función racional es diferente ok ¿qué sucede en tercer caso si si es más déjenme borrar esto de aquí voy a trabajar en este cuadrante de mi salón incluso voy a quedar borrar el cuadro como que hace un poquito más de espacio ¿qué sucede cuando una función racional el orden de los polinomios de la función racional es igual o sea ya vimos cuando el orden de la función del numerador es mayor que el orden de la función del denominador ya vimos ¿qué sucede cuando el orden de la función del numerador es menor que el orden de la función del denominador ¿qué sucede? f, g, h vamos a poner h de x h de x una tercera función es igual a x cuadrada más 5 entre x cuadrada menos 20x más 1 o sea tenemos este numerador con este denominador x y desde menos 5 igual que esta desde menos 5 hasta 5 ahora que es si pasan cosas muy locas y ¿quién dice que las matemáticas son aburridas? miren como los tengo ahí y además está en polémica ¿qué si es la de 4 con 2 hijos? mi calculadora es mejor que la tuya mi papá es con ver los detenidos policía quizás se lo hubieran hecho a mano y tendrían nada más que calcular los cocientes o ya tendrían todas las operaciones escritas para el numerador de x cuadrada más 5 y para el denominador de x cuadrada menos 20x más 1 o sea a ver las calculadoras la ayudan por eso de aquí una buena recomendación siempre que siempre que necesiten hacer cálculos con al campo mediciones y hay que procesarlos en su libreta de campo o en su libreta de laboratorio siempre escriban todas las operaciones que tengan que hacer así sean chorros de cálculos aunque estén usando la calculadora anoten todos los números a la larga les puedo ahorrar bien sobre todo cuando estás tomando un trabajo o metodologías de manera rutinaria lo mejor es la primera vez que le dices que hiciste todo y lo vas a volver a usar al día siguiente o a la semana siguiente ya no tienes que volver a hacerlo cuando imparan soluciones que a veces hay que hacer una buena cantidad de cálculos para poder determinar las 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 cantidades que uno va a mezclar sobre todo si son líquidos los reactivos y las concentraciones son molares por decir algo este necesitamos como no podemos pesar o medir la masa sino medimos volúmenes necesitamos calcular el volumen que vamos a tomar dependiente de la masa que necesitamos para la porque recuerden que concentración molar es masa entre volumen finalmente lo que yo necesito es cuánta masa de reactivo voy a disolver en el solvente pero como mi reactivo es líquido necesito considerar la densidad entonces tengo que hacer el cálculo de densidad de ahí luego el de la cantidad y luego la proporción dependiendo del volumen y si además de ser líquido reactivo no está puro como es lo más frecuente el ácido sulfúrico concentrado viene concentrado no puro viene al 98% ese 2% puede ser fundamental sobre todo si lo que van a hacer es una titulación o una valoración una determinación de constante de acidez o de basicidad para obtener el dato preciso necesitan saber exactamente cuánto tienen del ácido o del alcalin si su ácido es ácido sulfúrico y no consideran ese 2% de impureza van a tener un error de al menos 2% en el resultado final al menos el error se puede magnificar posteriormente entonces deben considerar la masa del ácido sulfúrico el porcentaje de la pureza la densidad del reactivo ahí ya fueron 3 operaciones si ya lo hicieron una vez y lo van a volver a arrepentir ya nada más se van a su libreta y dicen cuánto tengo que tomar pues ya sé tantos mililitros no, que tengo que preparar una cantidad mayor o menor ya nada más hacen una sola operación que sea la proporcional que voy a preparar el doble bueno, multiplico esa cantidad por 2 que voy a preparar la tercera parte divido esa cantidad entre 3 y de esa manera se agiliza el trabajo se ahorran tiempo ¿y quién dice que las matemáticas no sirven? no sirven 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 0.23 0.23 positivo menos 4 0.21 menos 3 0.2 0.20 menos 2 0.20 se repite menos 0.25 menos 0.25 0.25 5.00 5.00 menos 0.20 menos 0.20 menos 0.23 5.00 5.00 4.3 2.00 menos 3.00 punto 2.00 menos 2.00 menos 1.00 menos 1.00 menos 0.00 menos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 menos 0.33 1.00 menos 0.30 por acá más abajo Más 2, menos 0.25 Más 3, 0.28 Negativo Por acá Más 4, 0.33 Y por más negativo Por acá Más 5, menos 4 Y ahora ¿Y ahora qué sucede? Calculen Menos 0.5 Y más 0.5 Menos 0.5 Y más 0.5 ¿Cuáles son? Los de X menos 5 En lugar de bajar y bajar No, si son positivos Ah, si son positivos Gracias por corregirme Ok, si no tienen razón De hecho todos estos, ¿no? Sí Aquí metí la paca de fondo ¿Este también es positivo? Sí, también Corregirme Entonces, a ver Menos 5 Más Punto 23 Por acá Luego es punto 21 Luego es punto 20 Punto 20 Luego punto 27 Sube Sí, cierto Ok Luego sube a 5 Entonces, pareciera que esto es así Al calculen punto 5 Menos punto 5 Menos punto 5 Menos punto 5 No, para saber Como por dónde está Está aquí Está acá Está acá Y esto Pareciera que viene Así De alguna manera Y aquí ¿Qué sucede? Baja Sube Menos punto 5 Y más punto 5 ¿Puede population? Gracias. 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 Puse por ahí otros cuatro valores para ellos. Nomás por, como el baturro, nomás por joder. Por curiosidad científica. A ver, para menos punto cinco, ¿cuánto vale y? Y para más punto cinco, ¿cuánto vale y? Gracias. Gracias. O sea, pareciera que esto va así y de aquí aumentaría en una asíntota vertical y menos 0.5 es 0.46. ¿Positivo? Sí. ¿Positivo? Más 0.5, 0.46, ¿qué es esto que está por aquí? Más o menos. A ver, verifica. No. ¿No? No. Negativo entonces. Sí, sí, me saldría. Menos 0.6. O sea, está por acá. A ver, 0.1, más 0.1. Para más 0.1. Porque parece una asíntota vertical negativa. Menos 5.06. Menos 5.06, está por acá. Efectivamente, pareciera que esto hace esto. Ok. 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 Para poder llegar a una conclusión, ahorita tendríamos una conclusión parcial. Y antes de mencionarla, quiero regresarme a la función azul, a la función donde el orden de la función del numerador es mayor que el orden de la función del denominador. Bueno, vimos que el límite de la función cuando x tiende a 0 desde la izquierda es menos infinito. El límite de la función cuando x tiende a 0 desde la derecha es más infinito. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito, hacia la izquierda en x, es igual a... ¿De la función? ¿De la azul? De la azul, de la función azul, estamos trabajando en azul. De la función racional de la cual el orden de la función del numerador es mayor que el orden de la función del denominador. El límite de esta función cuando x tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende y? ¿A cuánto tiende la función? ¿A cuánto tiende la función? A menos infinito. Y el límite de la función cuando x tiende a más infinito, a menos infinito. Esa es la función. Para la función racional en la cual el orden de la función del numerador es mayor que el orden de la función del denominador. Para la función racional en la cual el orden de la función del numerador es menor que el orden de la función del denominador Cuando el límite de la función tiende a más infinito, la función vale cero, se acerca a cero Cuando tiende a más infinito, se acerca al cero, es bien Cuando el límite de la función tiende a menos infinito, tiende a cero Cuando el límite de la función tiende a cero, puede tener un valor, de hecho no hay límite en cero El límite depende de otro número X igual a n desde la izquierda y X igual a n desde la derecha Cuando X es igual a n desde la izquierda, la función tiende a menos infinito Cuando X es igual a n desde la derecha, la función tiende a más infinito Y el último caso Para una función racional en la cual el orden de la función del numerador es igual al orden de la función del denominador ¿Qué sucede cuando el límite de X tiende a cero? Desde la izquierda es igual a más infinito Cuando el límite de la función tiende a menos infinito Cuando el límite de la función tiende a menos infinito Cuando el límite de la función tiende a menos infinito Parece que cero Cuando el límite de la función tiende a más infinito Calculen estos cuatro Números mayores que cero 10, 15, 20, 25 10 veces más 1.06 Menos 1.06 15 menos 3.10 3.10 20, 405 405 Y 25, 50 Nos vemos el viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!